Estamos en el mejor momento para maxear héroes ¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en el mejor momento para subir más rápido de nivel nuestros héroes Incluso maxearlos Bueno, bueno, pues para muestra de ello vamos a hacerlo en nuestra aldea denigrante Este ayuntamiento 16 Todavía nos queda bastante del evento Martillomanía El mejor evento de todos los tiempos en Clash of Clans Así que si pueden aprovecharlo y de esta manera mucho mejor Bueno, pues así es como están nuestros héroes aquí en esta aldea denigrante Lo que viene siendo el sentinela y la luchadora real ya están maxeados Pero Rey Bárbaro y Reina Arquera todavía nos falta demasiado Pueden ver que mi Rey Bárbaro apenas va al nivel 53 La Reina a nivel 75 Ya les mejoré un nivel a cada uno al parecer O dos, no me acuerdo muy bien, en estos dos o tres días que llevamos de Martillomanía Así que vamos a avanzar Ojito, ojito como estamos A ver, venga, volvamos por acá Tenemos aquí suficiente recurso Primeramente vamos a enfocarnos por aquí A comprar esto aquí en las ofertas semanales Pósimos para el laboratorio No hay que perder ninguna Y le vamos a meter estas tres pósimas Venga, ese hechizo que estamos mejorando Saldría en cada pósima que vale un día En tres horas más las tres restantes En seis horas sale nuestro laboratorio Qué bueno, a ver, también aquí es muy rentable Chicos, ahorita el laboratorio Usar el laboratorio duende es muy recomendable Así que yo lo voy a hacer porque tengo bastantes gemas Ya tengo aquí los cinco constructores El aprendiz maxiado Así que para qué quiero gemas tal cual Ahorita podemos aprovechar bastante Entonces, entonces, entonces Vamos a ver qué podemos investigar aquí A ver, un segundo Un segundo que Dejen, dejen, me organizo esto muy bien Quisiera maxiar A ver, me voy a enfocar en la Valkiria ¿Cuántos días tarda? Dos días, me voy a salir rápido Algo que me tarde un poquito más El Ice Golem, dos días Esta cosa, yo creo que esta cosa Voy a poner esta cosa El, 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 el Este druida a nivel Ok Venga Vamos a poner el druida Listo, vamos a enfocarnos en el Hydra Digo, el Ataque de Valkis con druidas Este, a ver, dónde está ¿Por qué no me aparece? No lo encuentro Listo ¿Por qué no me aparece? Ah, druida aquí está Aquí está No lo encontraba Listo 320 gemas Bien invertidas Listo En vez de esperar los 8 días Pues en 5 días Básicamente saldrá Este druida Porque le metimos aquí 3 pócimas Ya saben Así que Tenemos las pócimas Ocupándolas en 2 mejoras A la vez Por 2 Entonces bastante rentable Listo, listo Bueno A ver Vámonos por aquí El Elixir Rosa Lo ocuparé En un rato Como estamos aquí Tenemos un poquito Voy a mejorar un poquito Nada más de Muralla Para vaciar aquí Un poquito El Elixir Rosa Pero lo dejaremos Para en un rato Poner a investigar algo Con lo que viene siendo Ese Ese Este Ese laboratorio Que saldrá aquí El hechizo Venga A ver Pues Voy a aprovechar Lo que viene siendo Estos dos ataques De farming aquí Lo que es Mis héroes Antes de ponerlos a mejorar Creo que es lo más Justo Y Y le damos Y seguimos Avanzando A ver No voy a perder Mucho tiempo Vamos a buscar Algo decente Yo creo que el anterior Debe atacarlo Para no perder Demasiado Tiempo Por aquí En la búsqueda Tengo buenos recursos Normales 12 millones 14 millones Suficiente Tenía casi Yendo de El Elixir Rosa también Venga Voy a atacar Voy a atacar esto Definitivamente No quiero Seguir perdiendo Más Más Tiempo Venga Vámonos por acá Bueno Se me fue la habilidad Ahí del Sentinela Este Pero bueno Da igual La lea está abandonada Venga Y lo que yo quiero Es agilizar Agilizar No tardarme los 3 minutos Estar aquí Batallando Pueden hacer Pueden robar todo el recurso El pleno Me da igual Venga Venga Vamos 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 Dragoncitos Ok Voy a congelar Aquí Ahora voy a congelar Esta cosa Y voy a rabiar aquí Para que entren Los dragones Ahí con fuerza Y volver a congelar Aquí el TH La lucha Ahora lo hará Y listo Venga Vamos Creo que alcancé A ver como 15.000 El Elixir Oscuro Lo cual Pues es lo que más Vamos a ocupar ahorita Para el rey y la reina arquera Que tampoco son caros Los niveles bajos Pero ocuparemos el Elixir Oscuro Y también en el laboratorio Mascotas Nos falta Todo lo de Elixir Oscuro Entonces Pues Es útil Es más útil El Elixir Oscuro Listo Ok Bueno 700, 800 y 15.000 Están bastante bien Realmente Vámonos al siguiente Básicamente porque voy a poner El rey y la reina Y pues Aprovecharlo ya En los últimos ataques Como tal Las guerras de clanes No importan demasiado Las guerras normales Vale Prefiero Avanzar con mis héroes Y también a los chicos de clanes Les digo Juguemos sin héroes Ni modo Hay que sacrificar Otros que En el Elixir Oscuro O así Toca cerrar esas bases Haciendo dips Y unos sin héroes Pues ir atacando Un poco más abajo Pero Porque si nos esperanzamos A estar siempre teniendo héroes Para disponibles para la guerra Pues Nunca avanzaremos con ellos Como tal Obviamente Para la liga de guerra de clanes Lo repito mil veces Allí si es importante Pues tenerlos Porque sobre todo Si están en una liga Un poquito más alta Allí si Primordial Esencial Tener héroes disponibles Listo A ver Venga Normalmente estos botines No los atacaría Yo la verdad Ya busco Ahorita con el El evento de Martillo Mania Que está El triple de recursos Pues buscamos mínimo Botines de millón y medio Dos millones Como mínimo Ya un millón Ochocientos mil Como los que estoy atacando Ahorita Son nada Realmente son nada De recursos Ahorita por la prisa Para que no se alargue demasiado El video Pues lo estamos Lo estamos haciendo Pero ya Normalmente De dos millones Un millón y medio Como mínimo De oro rosa Es por lo que atacamos Este Listo Vámonos Vamos a esto acá Y ahora sí Ahora sí Venir Venir acá Bueno Bueno pues nos enfocamos Ojito Rey Bueno primero la reina Arquera ¿No? 119 mil Ok la ponemos Perfecto 3 días 18 horas Normal Normal A ver Vamos a recoger No dejen llegar El rey barro ¿Cuánto me cuesta? Oh me alcanza Sin problema Sin problema Pues vamos a trabajar En laboratorio Ya pueden ver Que también está El 50% de descuento De tiempo y de coste Entonces nos alcanza Para acá Suficiente Y listo Ponemos el rey bárbaro Ahora sí Ahora sí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bien pero es imposible ¿Cómo vas a mejorar Bastantes niveles Incluso maxear 5, 8 niveles Yo que sé ¿Cómo los vas a sacar En dos semanas Con el tema de Con el evento De martillo manía Los tiempos no cuadran Bueno No les cuadran a ustedes Porque Son noobs Y gastan sus posimas En Sus medallas En adornos O otras cosas Nosotros Nosotros aquí Pues vamos a Hacerlo de esta manera Miren Cada posima de este Equivale a 10 horas Aquí acabo de meterle 5 posimas 50 horas Próxima mejora En 2, 10, 48 Y Este Y 3 5, 48 51 A ver Este 58 En 8 horas Esta torre de mago Más o menos saldrá En 8, 10, 10 horas El próximo constructor Listo Y Pues vamos a descontarle Estos dos días La reina arquera Saldrá en Digamos que Un día 17 horas El rey bárbaro Saldrá en En 12 horas Básicamente ¿Sí? Para Al rato a medianoche Saldrá El rey bárbaro Saldrá con estas 5 posimas Puede ver que Prácticamente va a salir La reina arquera Faltará un día Entonces ahorita Yo A ver Le metería otras 5 posimas Si quieren Las voy a comprar Pero no las voy a usar Este Pero no Porque Voy a desperdiciar aquí Eso de 2, 10, 3 horas Nada más con las 5 posimas Sale Y voy a dejar ahí colgado Sobre todo Si no se queda pendiente Pues un constructor ahí Acelerado Sin mejorar nada Entonces mejor así Con estas 5 Ahí voy usando de 5 en 5 O 2, 3 A como vaya Ocupando justo Para el próximo constructor Que va a salir No se quede parado Acelerado Y listo Así me lo voy a llevar La verdad es que ahorita Las medallas estas Que tenemos acá No saben que festín Las voy a bajar Hasta unos Me las voy a acabar Ahorita que están A mitad de precio Y a mitad de Tiempo Me voy a acabar Mis medallas Tanto en posimas Del laboratorio Como en Sobre todo de constructores Para meterle El tope a los héroes Laboratorio no me importa tanto Bueno ya no me falta Mucho más que nada Héroes sí Y defensas Lo demás Pues en el día enigrante Pues ocupamos Así que Definitivamente voy a volcarme A gastar mis medallitas de liga En posimas de constructores Así como lo están viendo ahorita Listo En un rato usamos Esas posimas más Este Es que incluso aquí También renta Pues que lo voy a hacer Tengo oro suficiente Y vamos a mejorar De lo más caro A ver Para que nos alcance Aquí de lo más caro Vamos a poder trabajar Una torre de hechizos Es decir La podemos sacar de una vez Venga 8 millones y medio 5 días 220 gemas Es que tengo gemas Pues de sobra Literal Ya tengo Maxeado mi aprendiz Pueden verlo Tengo los 5 constructores Ya comprados Listo Podemos darnos El lujo Digamos así De gastar gemas En ese Constructor duende O bien Lo que viene siendo Este Laboratorio duende Para más que nada Aprovechar las próximas Que están aceleradas Así Aceleradas Los constructores Este En el laboratorio Serían dos mejoras También aprovechando Que están a mitad De precio Tanto de tiempo Como de coste Las mejores Pues Es momento justo Para aprovechar Esos duendes Estafadores Pues nada chicos Venga Así va nuestra Aldea de enigrante En serio Que a ver Les muestro todo esto No A mi no me emociona Que se venga el TH17 A mi lo que me emociona Ahorita Es que Estos 15 días Con martillo manía Todas mis aldeas Las voy a dar Un buen empujón Todo lo que Va a tardar un mes Mes y medio En mejorar En dos semanas Lo voy a hacer Entonces Es lo que Me da gusto Realmente El TH17 Por mi que no salga Ahorita para El siguiente mes Que se espere un poquito En lo que Maxeo mis cuentas más bajas Y ya está Entonces por ejemplo Les muestro aquí Como vamos dándole También para que ustedes Se animen a meterle caña Estas dos semanas Y avanzar Pues adelantar un mes Dos meses En su aldea como tal Con este descuento De mitad de coste Mitad de tiempo Pues nada No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Adiós